Muy buenos días, gracias por estar con TN23, información a las 24 horas del día. En nombre de todo un equipo de trabajo, muchas personas que se levantan muy temprano detrás de cámara para investigar, llevar y trabajar la noticia, le agradecemos a usted su fiel sintonía. Sabemos que nos ven en el interior de la República, en muchísimos puntos, en la ciudad de Guatemala, en la ciudad capital, fuera de Guatemala, fuera de nuestras fronteras, en Centroamérica, somos TN23, el primer canal de noticias, las 24 horas del día, así que muchísimas gracias por su sintonía. Estamos iniciando esta tercera hora en vivo, en directo, de información para que usted esté enterado de todo el acontecer internacional y el acontecer nacional. Estamos en esta etapa, en esta época de invierno o época de lluvia, como se conoce en Guatemala. Todo esto provoca una serie de situaciones y una de ellas es el estancamiento de agua en algunos puntos, pero parte importante es que en floreros o en algunos puntos, botes que llegan y llevan a los cementerios para ponerle las flores de sus familiares, es allí donde se provoca una serie de agua estancada. Las complicaciones son varias y esto provoca una serie de enfermedades. Precisamente por ello, nuestro equipo se encuentra en el Cementerio General de Guatemala para hacer un recorrido y darnos cuenta de qué es lo que está pasando precisamente con esto que definitivamente afecta la salud de los guatemaltecos. Y es nuestra compañera Beatriz Guillén quien está dándole seguimiento a esta historia, a esta noticia, en esta investigación que está trabajando Beatriz, la periodista Beatriz Guillén con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Gadiel. Así es, nos hemos trasladado hasta el Cementerio General, en donde, como sabemos, muchas personas se acercan a visitar a sus familiares que se encuentran descansando en este lugar. Y, pues, una de las formas de rendirles tributo es trayéndole flores. Entre las flores, te puedo mencionar que traen flores plásticas, pero también flores naturales. Y, como podemos observar, aquí se encuentran floreros y en ellos, pues, se genera, se estanca el agua, no solo la que ellos dejan, sino también la que se acumula a consecuencia de estas lluvias. Como resultado de esto, se genera la propagación de vectores o bien de zancudos, los cuales, pues, son transmisores de varias enfermedades, entre ellas el zika, el chikungunya, y otros también, también el dengue y otros que vienen a afectar a las personas. Nos hemos acercado aquí y, a pesar de que en ocasiones anteriores se nos ha dado a conocer que en estos floreros se coloca arena para evitar la propagación de estos vectores, nos pudimos acercar el día de hoy y pudimos observar que en muchos de estos floreros que se encuentran aquí, a un costado, pues, ya se está generando una gran cantidad de larvas, los cuales terminan siendo zancudos y afectando a muchas personas, ya que algunos vecinos nos han indicado que durante esta temporada comienza a generarse muchísimos zancudos, los cuales los afecta a ellos, ya que recordemos que en los alrededores del cementerio también hay personas que viven en este lugar. Otro de los problemas, Gadiel, que puedo mencionarte, es que al final del cementerio también está el basurero, que en este lugar también se genera el estancamiento de agua, lo cual también viene a generar estas larvas que terminan siendo zancudos y afectando a la población en general. Definitivamente es una situación bien complicada y estábamos haciendo un análisis de este tema que tú mencionabas y precisamente sabías que el mosquito o estos zancudos es uno de los animales más peligrosos para el ser humano. Imagínate, se habla de una gran cantidad de enfermedades, que son más de 2.500 de enfermedades las que puede provocar una picadura de zancudo o una picadura de mosquito. Fíjate, entre ellas se resalta el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, el zika, el virus del Nilo, el chinguncuya y muchas más. Además, lastimosamente esto se deja al olvido porque se llevan, como tú mencionabas, los floreros se llevan ahí y se olvidan y luego pues esto se vuelve verdaderamente en un nido, en un nido de infecciones. ¿Has logrado conversar con las autoridades? ¿Has logrado conversar con las personas de ahí y tienen pues alguna solución, alguna respuesta a esto? Precisamente, Gadiel, como tú lo mencionabas, el mosquito es uno de los que causa mayor cantidad de muertes a nivel mundial. En relación a platicar con las autoridades, quiero comentarte que ya en unos momentos vamos a estar conversando con el director de este camposanto para que nos dé a conocer cuáles son las acciones que van a implementar. Porque puedo mencionarte que estando aquí hay una gran cantidad de zancudos, aparte de la enorme cantidad de larvas que se encuentran en los diferentes floreros de este cementerio. Como te mencionaba, hay pues prácticamente nubes de zancudos por acá que como ya nos habían indicado las personas que vivían en los alrededores, esto les afecta de gran manera porque precisamente durante esta temporada, que es la temporada de lluvias, pues el agua se estanca y esto pues como te comentaba, genera mayor cantidad de zancudos. Ya en unos momentos vamos a estar conversando con el director de este camposanto para que nos dé a conocer pues qué van a hacer, ¿verdad? Para de alguna manera evitar la propagación de estos vectores. Muchísimas gracias Beatriz Guillén.